En muchos países hay costumbre que hay una fiesta de bar mitzvá o otra fiesta No hay una'. Hay alguna Noz de prender la escena control de bar�� Y esa es la prender de la escena curde La forma más mejor de los tres costumables es que es mejor de los tres. Esto es así. Si hay un isirón de tifila en esta tifila de arvid, es un isirón de nesta lugar, hay es mejor de prender simbra. Si es un isirón de tifila de arvid, y si no hay si un tifila de arvid, de escolar no prender nada. Si ustedes se CALVENIRLU Classhh, y hay una fiesta hay un barmitza, etc. Exec begr وه краía, ¡ utilizar un tifila de arvid, de esc charging un bar 환ó al red, ¿qué es promise eso?, Esto es decir nada. Lo tanto decir wonderful decirlo, el silheniguero no entrarle con problema de contestar de homen. Porque la halacha No necesitas Estaramiento Si no está bien De frente de todos Entonces, ¿qué es mejor de hacer? De salir Cuando dice la halacha Salir de la lugar Y si usted va a ver De ellos prender sin halacha Es muy bueno Si ellos no prender nada Porque se son de final También no pasa nada No tienen ninguna obligación De prender en estos lugares Si ellos van a traer libro Que está escrito De prender con baraján Ustedes necesitan decir De esos libros buenos Pero mejor de ver Hay un libro Trae todos los Los raíces de Dicen Y él empujan todos Ahí está con Mucha investigación Bonita No necesita Aprender En otros lugares Porque la tacana Era ¿Cómo era la halacha De prender el Hanukkah? Solamente en las casas En Betakneset No hay raíz En la Gemara Solamente era El costumbre de vino después Más de Betakneset Era esta cosa De aumento Entonces, mejor Que no entrar Con este aumento Pero si aprendieron Como lo dijo Sin verajá Esta bien Así necesitas hacer Si es un tefilá En este lugar No hay No hay No hay No hay Antes de no existir Bueno, ya Un tefilá